Bueno, 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 ya ha llegado la actualización 1.14.70 Tampoco nos emocionemos mucho, ¿vale? No ha llegado la actualización del Nether, que era la que yo estaba esperando con ganas Pero es verdad que llegan algunas novedades interesantes Seguimos con el mismo loguito de fondo, a ver si en la próxima lo cambian A ver si me oyen y lo cambian Y lo primero de todo, aquí en el panel principal ves que no hay ninguna diferencia Lo único que sí que deciros es que en ajustes, en accesibilidad Se han añadido algunas cosas interesantes Yo para mí esta es la actualización que va a suponer un cambio en cuanto a la accesibilidad Y luego os explico por qué y haré un vídeo para explicaroslo bien todo en detalle Si nos venimos a jugar en la biblioteca Ahora dentro de los tutoriales tenemos la diferencia para saber cuáles son para el teclado Y cuáles son para los iPad y las tablets Que es algo que se necesitaba un montón Estos iconos dan la vida señores, dan la vida Y vamos a otra, a ver el resto de las diferencias que ya están en los mundos Cuando creamos un mundo, nos encontramos aquí los ajustes del juego Que estos son los típicos, el nombre que le vamos a poner Supervivencia o creativo, la dificultad Y casi todo lo que teníamos ya siempre Permitimos fuego amigo, se muestra las coordenadas, sí o no Veis que hay más opciones que antes Pero aquí están las de juego Y en aula tenemos todas las relativas a temas más prácticos de clase Por ejemplo, si yo no quiero que, si pienso que van a morir Pero quiero mantener el inventario, pues dejaré activo esto Si no quiero que haya criaturas para que no se distraigan, pues lo desactivo Os prometo un vídeo en el que os explique y veamos todos estos ajustes en detalle Pero lo que más mola de todo esto es que en aula, abajo del todo Tenemos un enlace en el que lo que podemos poner es un enlace a cualquier recurso Puede ser un vídeo, puede ser un OneNote, puede ser un FlickGrid Puede ser cualquier link de internet que queramos colocar aquí Y lo que vamos a hacer es que cuando los niños carguen el juego y entren a jugar Cuando nuestros alumnos estén dentro, si pausan el juego Pueden darle clic a este enlace y acceder y verlo Con lo que podemos dejarles todas las instrucciones en una web O en un blog o en un Word que les compartamos Y entonces cuando ellos entren, pulsan y ven todas las instrucciones De lo que tienen que hacer en el juego Lo cual está súper, súper guay También cuando nos venimos ahora a los mundos Si pulsamos sobre ellos, tenemos jugar, anfitrión como antes Los ajustes y administrar, ¿qué vamos a poder hacer en administrar? Copiar, exportar o eliminar el mundo Esto lo han cambiado, antes no estaba así Pero han puesto este acceso directo para que sea más fácil encontrarlo Y ahora vamos a entrar dentro del mundo Para ver qué otros cambios han llegado a la versión educativa Con esta nueva actualización Lo primero de todo que tenemos son nuevas skins para nuestros NPCs De la tercera edad por un lado y constructores por el otro Tenemos todas estas nuevas skins con las que podemos personalizar a nuestros NPCs Luego ha habido unos ligeros cambios en dónde están las cosas en el inventario ¿De acuerdo? Aquí veis que tenemos los bloques de construcción Y en el equipamiento, ¿vale? Pues también, por ejemplo, se han colocado los alimentos Que antes creo que no estaban Bueno, ha habido algunos ligeros cambios aquí en esta zona Pero como no se ha añadido el Nether Ni la actualización del Nether Pues no tenemos bloques Ni nada nuevo que reseñar aquí dentro Lo que sí tenemos son nuevos comandos Tenemos el comando Dialog Que nos va a permitir que se abran los diálogos de los NPCs Y esto lo veremos cuando haga un vídeo de accesibilidad Porque es súper importante Y va a ser un antes y un después Para que las personas con impedimentos visuales puedan jugar a Minecraft Education Y estas son todas las novedades Sabéis que en la descripción del vídeo os dejo también el acceso al documento Con todos los comandos por si necesitáis revisarlos Y no os preocupéis si al actualizar os desaparece lo que es el logo de Minecraft Education ¿Vale? Porque yo creo que es un fallito, no worries Pero volverá a funcionar seguro que con el paso de un par de días Que se den cuenta de que no carga el logo No paniquemos todavía Espero que las novedades os hayan gustado A mí me ha faltado ese poquito que os he comentado De alcanzar a Java Pero espero que lleguen las próximas actualizaciones Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo